bueno sigamos avanzando gente el juego está súper nice cuánto tiempo llevamos 19 minutos como siempre yo grabo no sé 20 o experiencia doble what what experiencia doble veía y vale o sea ahora tengo que venir para acá ok 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 era con este tipo no tengo que entrar a la casa o no o no o no qué tengo que hacer es que según esto esto está montando para acá a orgullo del león vale es acá o que es aquí escanor que ese escenario aquí que ese escanor y que tengo que hacer acá a ver esta mina drinks o puedo comprar esta mina a ver pero esto es para aumentarse la cosa o no pues otra cosa a ver pero veamos 75 pelis comprar no tengo no si tengo dinero tengo dinero pero no puedo comprar digo yo no puedo comprar a ver si comprar a le pongo uno he comprado uno y ahora uno de estos pero esto me va a aumentar como la vida o no se lo voy a poner no sé 20 20 comprar no le pongo 2 ahí veamos a ver tengo 97 83 108 a ver este fin le pongo equipar no hay pero esto es equipar equipar que pasa está como avale ahí si le pongo equipar a esta y ahora equipar a esta a ver si ahora esto es para la salud veamos en el momento nada listo a ver haya entendido sea es para recuperarse solamente no es como que que me vaya a dar más vida bueno ya que fui ahí ahora donde debo ir para acá debo seguir con el tipo de la misión o no o sea según esto me dice que tengo que venir para acá o no hablar con este tipo otra vez así pues para acá no acá no es me perdí me perdí pero es que ya le compré todo no sé qué más comprarle y esto qué hace o sea solamente me dice dónde ir hola 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 si solamente es eso bueno sigamos parmeando a ver si es que no tenemos que ir a otro lugar o tiene una pistola tiene una pistola el tipo banca y bueno sigamos formando buena suerte bueno vamos para allá a ver monete hoy le falta un link más aquí no 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 me funciona el golpe de tripa no no o está súper nice ese ese ataque bien no hay su nivel 12 tenemos que seguir o no o tenemos que irnos a otro lugar yo creo que deberíamos irnos a otro lugar o no hemos formado demasiado claro ahora recién capte la cosa hoy esto un bote para que quiero bote yo no voy nadando no tengo no tengo fruta así que seré full haki se imaginan encuentre una frutita por acá será tremenda suerte jaku a jaku a ver sandora muy bien external pose gracias muchas gracias que pero si me subes a ese barco no es mío pero pero bueno o está súper genial el barco es diferente a los del blog suite saca como que más no se está como muy bien hecho no me digas que tengo que tirar las velas no pero no tiene vela este barco así que puede que no 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 funcione debería comprarme un un barco es que igual debo tirar esto no debo llevar esto no vamos a comprar un barco un barquito mejor a ver qué tal córrele 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 hoy el juego le está súper nice me gustó me ha me ha encantado el proyecto a ver este tipo vende barquitos a ver hoy tú hoy tú está catarata ok compré un barco y ahora qué hago o no tengo dinero suficiente tengo que ver o no o cómo es que no sé creo que ya compré no me he comprado nada no he comprado nada y si me voy nadando ya me voy nadando mejor es que según esto town of the jeans que hay acá hay algo acá o no no sé bueno supongo que acá no encontraré ninguna fruta se imagina me encuentro una fruta uff será tremenda suerte y el barco y el barco cómo se cómo se compra aquí o me tendré que me tendré que creo que me tendré que ir así como nadando se puede bajar o no o se puede atacar en el agua a ver vamos parece que tendré que irme así igual voy a llegar como en 50 anda un tiburón un tiburón anda un tiburón gente este juego tiene todo no 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 muere tiburón tiburón sin juja que murió el tiburón sin juja jaja ahí es que nada no en reversa es que necesito nadar más pero no puedo o se puede sumergir igual oye pero este juego tiene de todo no 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 me muero me muero me muero me muero no eso eso sube ah me morí qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa no sé qué pasó porque me quedé como ahí buggeado qué pasó what happening o sea mi sangre bueno 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 investigamos acá en una de esas encontramos algo interesante me quiero ir de aquí pero no puedo y si sigo farmeando yo creo que mejor seguir farmeando uno no creo tener tanta suerte como para conseguir una frutita así como como ñe 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 ven aquí no 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 tenemos que hacer esa misión primero que mal que mal que mal y no tengo barquito como me voy si no tengo barco oye y acá arriba que hay se imaginan encuentro una fruta estaría muy nice nada pero no creo tener tanta suerte para encontrar una frutita imposible o encontré un tesoro o encontré mucho dinerito nada encontré poco dinerito 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 no sé qué aspecto tiene la fruta acá supongo que es casi lo mismo que en el blog free y en el demon piso no y si me voy por aquí por este bordecito que encontraré igual tengo como más visión así como por si es que se faunea una fruta lo puedo ver bien estaría nice vamos si tiene pinta como de campos más o menos y se le pide ayuda a cat y que me ayude cat y por favor ayúdame oye que hay ahí debe haber algo aquí o no agua a ver no y esto no es que esto no no sé para qué es no sé qué hace esto ciudad de los comienzos a es como para claro es como one piece o sea es un mapa que me guía hasta este punto es sólo eso al parecer o sea que en el fondo no no me sirve tener esto shandora equipar ahí está mejor en mi equipo eso y este ya me dice hacia dónde tengo que ir a ya entendí mira eso es lo bueno de jugar de esta forma porque así voy aprendiendo sobre la marcha arriba ya investigué aquí también investigué o no tengo que investigar todas las casas en una vez encuentro algo que no hay nada que no hay nada para acá tampoco hay nada hay libritos pero no hay nada interesante igual tengo que investigar porque en una vez encuentro una fruta quien sabe o sea no sé si se faunean acá pero en una de esas tengo suerte y se faunea una o no sé conseguir algo interesante por eso igual hay que investigar bien en la casita y por aquí que hay no está cerrado está cerrado está cerrado gente está cerrado o o me podré podré traspasar la pared o no nada no se puede no se puede por aquí hola 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 no sé ya mejor me voy mejor me retiro bueno por dónde está la salida o o tiene katana nice está súper guapa esa katana bueno pues yo me retiro de aquí gente y tiene el equipo creo que se llama que es por no el que usa el cp-9 si era que bueno pues barco barco no sé cómo conseguir acá es que este tipo no sé qué dice de island are you con o sea estoy interesado here you take a look ah ya entendí a ya entendí cómo se compra esto o sea tengo que hacer ahí que ok 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 mil no lo tengo tanto bueno me compré ese comprar uno ahora sí gente ahora sí que sí ahora sí ya me puedo ir o no a ver cómo saco mi barquito mi barquito a ver mi barquito mi barquito mi barquito ahí está la cosa gente ahí está la cosa a ver y cómo le hago equipar cómo le hago para sacar el barco ahí no ahí a vale ahí está ahí está ahí lo spawne vale ahí sí gente por fin o se ve súper bien está súper bien hecho esta cosa por fin gente nos vamos de la isla esto es lo que me gusta a mí ir aprendiendo sobre la marcha porque saber cómo todo de una igual se me hace aburrido porque me hago spoiler de todo el juego y al final se vuelve aburrido o sea la experiencia como que se arruina espero que no aparezca ningún billo feo o por qué por qué por qué pasa eso qué está pasando mira estamos en alabasta o no supongo que este barquito un botecito se se muere o no si yo me salgo de acá o por qué está tan hoy igual se puede sentir en la punta como luffy un ice o tiene ambiente tiene de todo esto rave tengo que entregar la cubeta con agua a ver ven aquí ven aquí a con querer estuve o hay un palo y no sé qué dice eso es el palito y solito solito de este palito debe tener algo no lo puedo recoger no se puede recoger ese palito y ese palito bueno hay que hay que ver dijo el sí o mira esto dinerito yo quería una frutita yo quería una frutita nada pero no quiero tener tanta suerte como para conseguir una fruta así como tan pronto es imposible alejandro quién es alejandro no sé quién es alejandro mis amigos de alguien que no conozco tina muy bien dónde están los tipos a ver un clayport que es un clayport no sé qué es un clayport es que es necesito que esté en español porque entiendo el inglés no soy muy bueno con el inglés ok ok bandido del desierto ahora tengo que enfrentarme a estos tipos ahora ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ahora eso dale dale eso no no eso vale no pero me los mataron a pues igual contó igual contó nadie se pero no me gusta que me ayudó ojo que encontré que no sé encontrar algo pero no sé qué es esto es dinerito dinerito yo quiero dinerito 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 sería muy épico encontrar una fruta por acaso y como es una fruta perdida por ahí estaría nice eso gente estaría muy nice y no hay nada voy a investigar todas las casas en una vez encuentro algo uno nunca sabe lo que puede pasar no hay nada no pero las frutas así que se encuentran así como aleatorio no se pueden comprar por lo que me dijeron ahora vale vale eso nice uy esto super genial ven aquí no 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 dale no 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 voy a morir eso no 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 pero el quest ya está completado ya pero igual lo voy a eliminar yo lo quiero eliminar no como vamos para allá no eso lo eliminó o estoy harido gente es porque se mueve tan lento debe ser porque estoy aturdido no creo que estoy aturdido estoy aturdido gente estoy aturdido me voy a morir me voy a morir gente me voy a morir a ver puedo comentarme la la aumenta la salud y la duración del bloqueo y yo puedo ser más fuerza no yo quiero más fuerza quiero ser bien poderoso bien poderoso vamos a ver si es que hay algo por acá hola hola alguna frutita por aquí escondida para mí para el chevabilú aunque eso sí no quiero tenerlo tan fácil porque si viene alguien y me suelta una fruta será aburrido eso será muy aburrido quiero no 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 toma no pero por qué no está acá oye por qué tiene la pinta de franquice que te mueras pesado que te mueras pesado eso se murió el pesado es un pesado en un pesado una frutita no va a ser imposible encontrar una fruta aquí no no me quiten la kill por favor toma una isla pero si tengo que activar la misión se va blue eres un tarado lleva blue eres un tarado lleva blue activa la misión ok 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 let go let go chico let go vamos a ver dijo el ahora no dale no 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 ahora uff nice no me quitaron las kill me han quitado las kill pero igual con todo pero no me gusta que me ayuden ahora nice lo reventé de un puñetazo jajaja donde hay más faltan dos faltan dos personitas más donde están aquí están bueno que infeliz ahora vale y lo reventé no 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 eso ataca hombre que te quedas disparado con un mensote ahora eso una y bueno sigamos avanzando en esta grandiosa aventura tenemos que seguir ok 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 taca 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 ok ok listo sigamos estándole igual tengo que seguir explorando en una vez hay algo interesante por ahí me gustaría eliminarlo de solamente un golpecito aunque igual tendría que hacer eso muy bien vamos puede lanzarlo para arriba no así como en el campo de batalla o qué buena si se puede a gracias o qué es eso qué es eso hoy pero puede hombre pero que camina así que se mueve así no me gusta eso nuevamente hombre sigo vivo levántate por favor pero levántate y levántate hombre no se quiere levantar pero por qué no se levanta qué le pasa a esta estaba loco estaba ahí tirado a ver ven aquí ahora es mi oportunidad de no lo que eso no hay así estamos listo vamos y toma la raíz falta una botellita pero esa botella de vídeo Falta uno más No, faltan dos más Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahora Oye, está súper genial esa cosa Está súper nice A ver, ven aquí Ahora, ahora Vamos gente, vamos gente No, no, no Vamos, eso Eso es ¿Hay que seguir o no? ¿O tenemos que avanzar? Bueno, voy a ver si es que puedo avanzar La siguiente misión A ver si es que se puede O tal vez no se pueda, pero Vamos a ver, dijo el ciego Hola, la isla, normal Un PCPool, outside Lucid, derrota a Lucid ¿Quién es Lucid? No sé quién es Lucid ¿Quién será Lucid? ¿Quién es ese tipo? ¿Quién será? Ah, ahí está Lucid, vamos a derrotar a Lucid Ven aquí Lucid Oh, me llegó un disparo Oh, oh, oh No, 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 no No, no Eh, muérete No No Voy a morir No Pero me quitan la kill Nah, pero es que no tiene Así no tiene ni un sentido a jugar No me gustó eso, gente ¿Quién es esta persona? Kobizaru O sea, creo que está intentando ayudarme Pero Pero no, así no Como que no me gusta mucho la La cosa Yo creo que me voy a Yo creo que me voy a cambiar de servidor Sí, no, es que así no me gusta jugar ¿Se dieron cuenta? O sea, yo entré y Ni siquiera pude pelear con el tipo Y ya lo mataron No, qué mal De verdad, así no me gusta jugar Así como que me ayuden Eh, de esta forma Porque al final Es aburrido jugar Pero bueno Eh, espero que la próxima No hayan personas ayudándome O sea, me gustaría que me ayudaran Pero gente de mi mismo nivel No gente de un nivel súper alto Porque al final Así es aburrido Ustedes mismos se dieron cuenta Yo le di un golpecito Y llegó el otro tipo Pa, lo mató de uno Y al final Es aburrido Ya Eh, qué pasó Bueno, por qué no quiere iniciar Por qué no quiere iniciar Si no hay nadie No hay nadie ahí A ver Aquí, a ver Debería iniciar Pero por qué dice su posición en la fila 1 No Bueno, iniciemos así Así Espero que no haya nadie Por favor, es que no me gusta Que me ayuden O sea, si me van a ayudar Que sea de un nivel cercano al mío Pero no que eliminen a los enemigos De un par de golpes O de un golpe Eso es aburrido ¿Cuánto tiempo llevamos? 45 minutos jugando a este juego Van a salir, no sé Unas tres partes, tal vez Ahí tengo que ver Servidor privado ¿Cómo hago para un servidor privado acá? Hub del universo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es para uno versus uno ¿O no? No sé qué es Hay que ver, dijo el ciego Hay que ver ¡Oh! Oh my god ¿Y esto? Batalla royal Arena Mazmorras ¿En serio? Mazmorras A ver Hacer cola Teleporting Dungeon ¿En serio puedo hacer esto? O sea ¿Ganaré algo o no? Estará muy interesante Verlo en otra ocasión Eso sí No quiero que lleguen jugadores Super mamadísimos a ayudar Porque se me hace aburrido al final Yo creo que hay gente que le gusta Así como que le ayuden Para avanzar rápido Pero a mí Eso no me beneficia O sea Avanzar rápido no me sirve Porque al final se me acaba el juego Y después no tengo que jugar ¿Gano algo aquí o no? Igual sería nice Ganar algo Entre actos A ver No sé qué voy a ganar acá Pero Veamos, dijo el ciego En una de esas Consigo algo interesante ¡Oh! ¿Estoy en Skype ¿O no? ¡Oh! Capaz que me maten de una Capaz que me maten de una La primera oleada A ver Veamos, dijo el ciego ¿Qué puede pasar aquí? Me dan un golpe Y me matan No, se imaginan A ver Oh, bien Pues no tienen tanta vida Al parecer Esperemos que siga así ¿Por qué hay un Super Saiyan 4? Parece un Super Saiyan 4 Ahí anda Anda un Baki ahí ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Dale! ¡Pero ataca, hombre! ¿Pero por qué? ¿Por qué demora tanto en atacar? Bien Lo he logrado pasar No sé qué premio hay Pero Veamos, dijo el ciego Si es solamente como para practicar Pues Para eso mejor me salgo Yo creo que mejor me salgo Porque tengo que ver Porque si solamente es para practicar Pues no No me sirve Tiene que ser como Modo normal Así es O por último Que se gane algo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!